Música Vengo a decirte que sin ti valgo muy poco Te estoy pidiendo que regreses a mi lado He venido de muy lejos Para ver Si te decides Regresa ahora Ya mañana Será muy tarde Eres tú mi aboración Eres tú mi ilusión Ven y cura mi corazón Que cruel dolor Vas a ver lo diferente Cuando vuelvas A mi lado Porque tú A mi cariño Todo el tiempo Le has faltado Música 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 Eres tú mi adoración Eres tú mi ilusión Música Ven y cura mi corazón Música Música Que cruel dolor Música 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 Cuando vuelvas a mi lado Porque tú a mi cariño Todo el tiempo le has faltado No hagas caso que critique Gracias por ver el video